¿Cómo ves este debut? El mismo lo estamos palpitando con mucha ansiedad, como todos los uruguayos. Una gran convicción que tenemos de hacer un buen mundial. Eso no quiere decir que no hay que reconocer el poderío de Costa Rica que le tengo. Y creo que todos los uruguayos le tenemos mucho respeto. Porque es el debut, porque realmente es una motivación muy especial que tiene el rival. No solo de llegar al mundial, como lo hace por cuarta vez, sino de enfrentar a una selección tan importante y en crecimiento como la de Uruguay. Que no solo demostró con el cuarto puesto de Sudáfrica, sino con la obtención de la Copa América. Y todo el trabajo que viene realizando en una eliminatoria que fueron duras en su momento. Pero Uruguay clasificó, que era lo más importante. Y este proceso de trabajo que indica que casi el 80% del grupo que está en Brasil tiene cuatro años más de experiencia con la selección. Y la mayoría de los jugadores, 15, juegan su segundo mundial. O sea, ya hay una experiencia, ¿no? Hay una experiencia y eso, lo podemos decir, ha creado un crecimiento en el potencial de Uruguay. Esa experiencia es la que vos manifestaste. Costa Rica tiene un técnico muy trabajador, muy estudioso, con un amplio conocimiento de la idiosincrasia de los costarriquenses. Porque no es en la única oportunidad que ha trabajado, ya lo ha hecho un club, está bien, conoce muy bien. Tiene alguna baja importante. Sí, están como los otros, están parecidos. Ahí está. Pero, te reitero, es una motivación especial. El ingreso de jugar nuevamente un mundial y enfrentar una selección como la de Uruguay. Y sabiendo que es una serie dura, porque van a enfrentar a tres campeones del mundo. Pero eso no quiere decir que lo tomemos como que sea la cenicienta. Cuidado. Tenemos mucha fe en Uruguay, se ha preparado muy bien, llegamos en óptimas condiciones, más allá de la baja de Luis. Pero hay una realidad, no va a jugar. Pero quién lo puede hacer, en la preparación quedó demostrado, inclusive en la eliminatoria, que sin Luis hemos sacado unos resultados. Vos estuviste hace unos días, antes que se fueran los muchachos para Brasil, en el complejo. ¿Cómo los encontraste? Muy bien. Siempre con necio de tu mismo, con buen ánimo. Con la humildad característica de este grupo, que son muy importantes. Tienen los pies sobre la tierra. Y lógico que esa experiencia que vivieron la gran mayoría que tú indicaste en el Mundial anterior, se nota. Por eso yo te he hablado del crecimiento de esta selección. Crecimiento en su potencial. Y el conocimiento de estar viviendo una competencia, realmente, que se sabe muy bien lo que es. Hablando de crecimiento, vos acompañaste a Tavarese en aquel primer Mundial de Italia 90. ¿Cómo lo ves al maestro hoy? Completamente diferente. Claro, han pasado muchos años, ¿no? Pero él va a estar en su tercer Mundial, que no es poca cosa. Y Oscar es un hombre muy inteligente, lo sabemos todos, no hay descubrimos nada. Lógico que el paso de los años, su experiencia, le da un mayor aplomo, tranquilidad. Diríamos un conocimiento más global de todo. Y que ha sabido capitalizar también cosas importantes, algunos errores. Que es lógico que se comete. Y se aprende. Y se aprende. Imagínate que yo te voy a decir algo. En el año 90 nosotros pasamos, salimos de acá del país a jugar el Mundial del 90. Dos meses y algo, previos al inicio de un día. Más allá de las buenas actuaciones del partido amistoso, que nos llevó a crear una gran expectativa, no solo nosotros, sino en el mundo futbolístico. Sabemos muy bien los resultados. Y algunas de esas experiencias las capitalizó en el Mundial anterior, llegando con el tiempo que él entendía justo. Y ahora ha repetido también casi lo mismo. Y lógico con un trabajo que lleva ocho años. Y eso dentro del proceso le ha dado el conocimiento profundo de cada uno de los componentes del plantel. Más allá de que viajaron 23, pero sabemos que el plantel de Uruguay durante todo este proceso ha sido mucho más amplio. Tuvo que elegir estos 23, que él entiende que son los que están capacitados para este Mundial. Y realmente lo encuentro muy bien, como también la experiencia vía del profesor, de todos los que nos acompañan en el cuerpo técnico. Tienen muchos años, un gran conocimiento, ida y vuelta con el grupo, y también conocimiento de los rivales. Que hoy, eso lógicamente se obtiene por el avance que todos sabemos de la tecnología. Bárbaro, Ligolio, te agradezco mucho por haber estado con nosotros acá, viviendo esta previa del partido debut de Uruguay frente a Costa Rica. Y bueno, esperamos verte muy pronto al costado de la línea de vuelta. Bueno, sí, eso se va a dar. Ojalá que primero que nada sea el resultado que es lo que hoy vamos a estar palpitando. Y tenemos mucha fe de poder llegar muy lejos. Ojalá que no nos equivoquemos. Gracias. Gracias.